Este fin de semana pasado fue la Xpacay, la convención más grande e importante del estado de Puebla. Así es, después de que el virus que no puede ser nombrado nos forzara a encerrarnos durante dos años y de que la convención se pospusiera una y otra y otra y otra vez, por fin vimos de nuevo esta gran convención. Hubo de todo, pero aún la convención es tan buena como sus invitados, y Xpacay se lució. Trajo a varios de los actores principales del elenco de Boku no Hero Academia o My Hero Academia para los cuates. Específicamente a Héctor Mena, la voz de Minoriya Shonen, protagonista de My Hero Academia, pero son las películas, o sea, el doblaje bien hecho. Rafael Escalante, voz del Makuku Shonen y de Seto Kaiba, y a Gabriel Gama, quien según en qué fecha te tocó la vacuna, la conocerás por ser la primera voz de Broke en Pokémon, Maximilian Pegasus en Yu-Gi-Oh! o líder en las películas de Boku no Hero, cuyo doblaje fue dirigido por él, por cierto. Durante su participación en el evento no solo se dedicaron a verse bonitos en el escenario, también se dedicaron a participar con el público a través de distintas dinámicas, que variaban de actor a actor, además de su respectiva firma de autógrafos con su respectiva fila kilométrica. Pero los invitados no se limitaban a actores de voz, también hubo muchas cosplayers invitadas que, aunque no se subieron al escenario, estuvieron tomándose fotos y dando detallitos de sus respectivos stands. Destacando sobre todo Punk Macaroni, que de un rato para acá se ha vuelto la sensación de internet. Claro, sin hacer menos a todas las cosplayers invitadas, cuyos cosplays estaban de 10. Por suerte también nos tomamos el tiempo de entrevistar a una por una para que puedas apreciarlas en todo su esplendor. En otro video, por supuesto, porque eran 8 invitadas y esta se supone que es una cápsula corta. Y ya que hablamos de cosplay y el evento estuvo lleno de gente caracterizada como sus, y probablemente también tus, personajes favoritos, disfraces que por cierto hay que mencionar estaban muy bien logrados y eran todo un delay de. Aunque no se disfrazaron solo por deporte, al menos no todos, ya que como dicta la tradición no podía faltar el concurso de cosplay, baile incluido. Claro que el evento duraba más o menos una jornada laboral, más horas de comida y no todo podía quedarse en el escenario. La expokai contaba con varias actividades repartidas en el centro de convenciones para mantener el contenido. Desde mover el esqueleto en el Just Dance hasta probar la realidad virtual, además de tirado blanco. Además de varias demostraciones y exhibiciones. Lo que se llevó gran parte de la atención fue el juego del calamar. Pero tranquilos, nadie murió en la realización de este evento. Con retos sencillos que empezaron con la búsqueda de expokai y de un mar de palabras, la competencia siguió con varios retos. Algunos sacados del programa, pero la mayoría ideados para llevarse a cabo en el espacio destinado. Siendo más de habilidad que de otra cosa. Cosas como sacar un mazapán del empaque sin romperlo, por ejemplo. Todo esto para llegar a un solo ganador que se llevaría un gran acumulado de premios. Que no eran varios millones de pesos, sino una gran cantidad de cosas que iban desde accesorios hasta varios mangas y cómics. Todo como siempre con la buena vibra del público y del presentador que merece una felicitación, la verdad. Todo esto mientras podías comprar un montón de artículos de tus franquicias favoritas en los distintos puestos que había dentro de la expo. Desde mangas y cómics, hasta playeras o accesorios para tu outfit kick. Por si no quedo claro, la expokai 2021 regresó con todo lo que tenía, brindando el gran y sano ambiente de diversión que siempre han presentado. Además de los grandes invitados que desde que llegó, posicionaron a la expokai como la mejor convención del estado. Esperemos que la variante Omicron Persei 8 no vuelva a echar a perder las cosas, porque si algo queremos ver, son más expokai. ¡Suscríbete al canal!